hola chicos acá les traigo un ejemplo de ecuaciones con proporciones como ven acá tengo una igualdad de dos razones si las razones es cuando tienen esta rayita así como que fueran dos fracciones entonces yo tengo que buscar el valor de x para que esto sea una proporción yo ya firmé varios ejemplos acá les traigo otro ejemplo de cuando dos extremos son iguales entonces nosotros teníamos que aplicar la propiedad que tenemos acá cuando dos extremos son iguales tenía que calcular el valor absoluto de ese extremo va a ser igual a la raíz cuadrada de la multiplicación de los otros dos extremos bien vamos a ver cómo se resuelve todo esto con este ejemplo que tenemos acá estos dos son los extremos que son iguales y estos serían los que fueran diferentes y que son b y c este sería b y c y este sería bien cómo se resuelve eso lo que vamos a hacer es entonces el valor absoluto antes de aplicar esta fórmula lo que yo hago ustedes lo pueden hacer por el camino que quieran ya si quieren ya pueden aplicar directamente la fórmula o lo que hago yo es primero que acá me quede un solo número y que acá también me quede un solo número y esos números en lo posible que sean fracción no que sean números con coma para que sea más fácil de trabajarlo entonces yo antes de aplicar esto primero voy a resolver este extremo y este extremo si bien vamos a ver cómo resolverlo tengo un tercio menos 1 elevado a la menos 2 entonces primero se resuelve siempre el paréntesis entonces lo que voy a hacer yo acá es a separar acá para hacer algunos cálculos auxiliares sí que es más fácil de trabajar yo siempre separó la hoja y hago los calculitos a un costado para que se puedan visualizar mejor ustedes lo pueden hacer directamente con la calculadora yo porque me muestro trabajarlo siempre a mano entonces un tercio menos 1 y resolvemos esta resta si me va a quedar como un denominador 3 vamos a poner ahí como un denominador entonces vamos a poner acá recordemos que era dividir multiplicar dividir multiplicar muy sencillo 3 vídeo de 3 1 y 1 por 1 1 3 dividido 1 es 3 y 3 por 1 esto me queda menos 2 a veces es más fácil hacerlo a mano cuando tengo práctica que con la calculadora que me lleve más tiempo colocar los números bien menos 2 3 entonces yo ya resolví esto y me dio menos 2 tercios entonces vamos a poner acá menos 2 tercios elevado a la menos 2 vamos a ver ese menos 2 como es que se resolvía 3x menos 1 ya está resuelto no hay mucho que hacer porque letras y números no se pueden sumar lo que les venía diciendo en el otro vídeo los otros ejemplos es que el igual se esté en el medio de las dos rayas fraccionarias y de estas dos rayitas el igual va ahí no va ni acá ni acá ni acá ni acá ni acá ni acá en el medio si acá me va a quedar 3x menos 1 porque acá tampoco voy a hacer nada porque letras y números no se pueden sumar y acá si 0,1 periódico lo vamos a pasar a fracción le va a quedar 1 noveno muy sencillo así que acá un noveno este si se dan cuenta ya lo tengo resuelto ¿si? este ya está este ya está el único que queda es menos 2 tercios elevado a la menos 2 bien si yo tengo menos 2 tercios lo voy a hacer acá para que lo podamos visualizar porque acá lo puse con la vasita al costado para ocupar menos espacio elevado a la menos 2 bien cuando la potencia era negativa yo que tenía que saber que esto se invertía es decir que me va a quedar menos 3 medios elevado a los 2 en positivo ¿si? al cuadrado en positivo ¿si? se invierte y la potencia queda igual en positivo todo número elevado a potencia par el resultado me queda positivo entonces eso lo tengo que tener muy presente porque es donde muchos tienden a equivocarse y un signo de matemáticas ya saben que te cambia todo el ejercicio así que ahora voy a hacer 3 al cuadrado que me da 9 y 2 al cuadrado que me da 4 ¿si? si ustedes lo van a hacer en calculadora pongan muy bien los paréntesis para que les tome esto de que la potencia también afecta al signo ¿si? si usted no lo pone con un paréntesis y no se los va a tomar y se los va a dejar en negativo muy bien entonces el primer término el primer extremo me da 9 cuartos entonces acá me va a quedar entonces este me dio 9 cuartos este 3x menos 1 vamos a poner los dos extremos así ya me quedo tranquila 3x menos 1 una vez que yo ya cada extremo está reducido y simplificado ahora recién vamos a aplicar la propiedad ¿si? que estábamos observando hoy que dice que vamos a hacer el valor absoluto de ese extremo que se repite es decir de 3x menos 1 entonces vamos a aplicar el valor absoluto de 3x menos 1 y eso va a ser igual a la raíz cuadrada de la multiplicación de los otros dos extremos ¿si? es decir de 9 cuartos por 1 noveno de 9 cuartos por 1 noveno muy bien vamos a escribirlo ahí yo lo escribo así para que no me ocupe tanto el lugar y me entre para hacer toda la resolución ¿si? entonces 9 cuartos por 1 noveno lo vamos a hacer a un costadito encima multiplicar es re sencillo porque se multiplica derecho y se simplifica cruzado es decir que miren este y este se van a simplificar me van a quedar uno cada uno es decir que miren 1 por 1 1 y 4 por 1 4 facilísimo un cuarto me quedo hermoso así que acá me va a quedar el valor absoluto de 3x menos 1 es igual a un cuarto bien ahora ¿cómo era que se resolvía este valor absoluto? yo ya lo expliqué pero lo vamos a volver a explicar otra vez acá se me van a adquirir dos resultados ¿si? el positivo y el negativo es decir que uno me va a quedar 3x menos 1 es igual a un cuarto este sería el positivo este es uno de los resultados y el otro resultado sería el negativo es decir menos 3x menos 1 es decir miren puse 3x menos 1 pero el negativo y queda el otro todo igual igual a un cuarto entonces acá se separa en las dos resultados es decir que ahora tengo dos ecuaciones ¿si? la primera 3x es igual a un cuarto más 1 así que x es igual a un cuarto más 1 hacemos la cuenta 4 por 1 es 4 más 1 es 5 5 cuartos y este que está multiplicando pasa dividiendo ¿si? esto es una ecuación normal sencilla por eso lo hago un poquito más rápido ¿si? porque en teoría ya la deberíamos saber así que x es igual a 5 cuartos dividido 3 así que o lo hago con la calculadora o lo hago a mano ¿si? que sería 5 arriba y 4 por 3 12 me va a quedar 5 12 agos ahí les llega a ver si perfecto entro justito muy bien este es el primer resultado y el siguiente resultado me va a quedar este menos lo paso lo vamos a pasar al otro lado y me va a quedar que 3x menos 1 es igual a menos un cuarto entonces 3x es igual a menos un cuarto más 1 así que x es igual a menos un cuarto más 1 4 por 1 4 menos 1 más 4 me va a dar 3 cuartos 3 cuartos y lógicamente este 3 que está multiplicando pasaría al otro lado dividiendo ¿si? y como no me va a entrar lo voy a hacer acá un costadito ¿si? para que usted lo pueda visualizar me va a quedar que x es igual a la multiplicación se resuelve cruzado y se simplifica derecho así que esto se puede simplificar y me va a quedar un cuarto ¿si? esta parte no la explico porque yo ya filmé un vídeo como se multiplicaba y se dividía ¿si? cualquier cosa si ustedes no entendieron las divisiones de las fracciones lo que pueden hacer es buscar el vídeo que se los dejo acá cualquier cosa para que aprendan bien cómo multiplicar y dividir con fracciones ¿si? que a veces uno tiene que recuperar la memoria así que bueno así esta ecuación me dio dos resultados 5 doceavos y un cuarto así que bueno es fácil el tema es que tengo que prestar mucha atención cómo resolver ¿si? no tengo un valor absoluto ¿si? de ver bien ese menos así que bueno espero que lo hayan podido comprender cualquier cosa me comentan saludos